Música 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 que tu no puedes con uno, tu no puedes tu no puedes, tu no puedes a mi no puedes tu no puedes que pasó aquí, que pasó ya, ya que pasó aquí, que pasó ya, ya es que no puede, quiere batir de nuevo? ven va a que batir de nuevo para cogerte otro lado toma 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 con nosotros no como quiere yo se llama que fue lo que pasó allá arriba? dime dime es verdad, dime dime es que Angelita me está dando demasiado a mi ahí me tiene que ya a mi así Angelito parece que lo tiene muy pero ya me dio cuenta que Angelito está progresando más que yo atrapando más que él y bateando más, tú no viste lo único que dijo nosotros dije como yo parece que que está mejorando Angelito ahora y que venga a batir a Jerry que está ahí lo chimoado ya de verdad Jerry ven a batir tú va a ver yo estoy quillado ya con él tú va a ver que yo lo puedo hacer yo lo voy a le quitar yo lo voy a le quitar yo lo voy a le mostrar hermano que es que el bueno soy yo aquí que le dio un triple y como que le agajamos a esa saga vieja es que él quiere estar copiando pero no le sale pero no le sale toma pinche toma pinche píchale al otro ahora rey píchale al otro ahí que va lo voy a ponchar vamos con chico vamos con chico yo estoy regresando y un alto no me dijo nada hermano di un triple que me ha celebrado la madre no tiene un adentro porque tú no tenía tu pero tú no ahora es que yo me la voy a descombrar con él ¿cuándo se me está con la cabeza? vamos Matea ahora sí yo le voy a demostrar hermano que como yo atrasco a Bateo y se la voy a botar tú vas vamos yo a Bateo estamos para adelante vamos Batea vamos Batea Ya loco, tú no sirves para nada, tú lo que dejas ahora, déjame aquí a yo, a ver que yo hago, déjame aquí también te poluches, a ver, que ya sí llegó mi momento. Miguelito, amo, que te estás convirtiendo en mi jugadora estrella. Vamos, vamos, vamos. Apenas el dirección del territorio del jardín, del derecho, a lo profundo, un tiro. ¡Au! ¿Pero y qué pasa? ¡Au! ¿Y qué pasa, compas? ¿Y qué pasa, compas? ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, ya! ¡Fue, ya! ¡Mírame! Aprende atención, mírame. ¡Au! ¡Au! ¡Este brazo! ¡Vete, vete! ¡Mira! ¡Conto! ¡Pero con manisa! ¡Manisa! Los dos en silencio Los dos para afuera Para afuera Para afuera Y se me sientan ahí Se van por su casa Se van por su casa, hay que sentarse ahí Yo voy a coger su agua afuera Me voy Muchos dólares, muchos dólares Yo soy el mejor como quiera El mejor yo soy como quiera Cuando yo vuelvo a un campeonato Van a perder entonces Esa racha Oye ese tigre, le dije que es el mejor Y eso fue ese Ahí está bueno, nos sacan a los dos Come, 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 come ¡A afuera! ¡Suscríbete al canal!